Hoy vamos a estar hablando de los errores que comete un nuevo agente, ¿verdad? El primero es creerse vendedor, no asesor. Todos debemos tener en cuenta de que lo más importante es orientar a la persona, no importa que le venda en el momento, siempre la persona va a llegar a usted, es brindar confianza, ¿verdad? Como agente de seguro, asumo que tienes un riesgo. Usted puede ir donde su persona y decirle lo que le importa, ¿verdad? Una frase importante que le podemos decir es, no importa si tiene el seguro conmigo, es que debe estar asegurado. Esta frase ayuda al cierre de una venta, le da confianza, usted se está preocupando por la persona, del riesgo que puede tener, es un caso de emergencia. Vamos a ese error que cometemos, ¿verdad? Número dos, y es tener lealtad y amor a una sola aseguradora. ¿Qué hablamos aquí? Entre más amplio el portafolio, mejores opciones. Ayuda a un cierre, porque puedes ofrecer diferentes opciones. Se recomienda que usted ofrezca tres opciones, algo corto donde le diga beneficio, prima, no algo que pase de media hora, porque si usted pasa de media hora, el cierre se ve bien complicado, es algo que no se ve venir, ¿verdad? Entonces, porque puedes ofrecer más opciones, cosa que no se quede pensando y vaya, por ejemplo, a buscar a otra aseguradora a ver las primas y beneficios. Este es el segundo punto que debemos tener, y tener en cuenta que entre más amplio el portafolio, mejores opciones. Punto número tres, creer que es cuestión de suerte, negativo. Hay que salir a la calle, hay que trabajar. Ahora que estamos con lo de la pandemia online, las redes sociales se mueven muchísimo, lo que es Facebook, Instagram, Twitter, ¿verdad? Y te invito a que encuentres una metodología de tus ventas. Conocer lo que haces, para entonces también estudiar. Es muy importante, muy importante estudiar. Hay hasta cursos gratis en el mismo YouTube. Los invito. Vamos al cuarto punto. Compararse con otros agentes de seguro. Nunca se comparen, ¿verdad? Porque vas a comenzar a tener convivencias con agentes de carreras largas. No te compares, ¿verdad? Sabes, tienes que vencer tus malos hábitos. Los agentes que llevan tiempo, perdonen, siempre tienden a ayudarte, pero no debes perder el piso. Ellos han pasado también por una larga trayectoria. Así que anímate. El primer y segundo año de un agente de seguro, un representante autorizado, el primer año es difícil. Ahí usted está comenzando su cartera de cliente. Así que para adelante. No se quite, no se compare. Quinto punto. No capacitarse. Ni ampliar sus conocimientos. Como les mencioné en el punto anterior. Eres tú quien debes crecer profesionalmente. Tener un coach es de mucha ayuda. O buscar un curso en línea, ¿verdad? Como les dije. La persona que no se actualiza, pierde. Estamos en un mundo muy adelantado. Las redes sociales están ya. Se puede decir, es el movimiento de negocio. Así que la persona que no se actualiza, pierde. Sexto punto. No establecer metas de ingreso. Debes establecer una meta estratégica, ¿verdad? Ponerla lógica. No exagerada para que no te desanimes, ¿verdad? Una vez establezcas tus metas, ahora vas a establecerlo para romperlo, ¿verdad? Yo recomiendo que a suponer, si usted tenía un trabajo que era por hora y ganaba unos 2,000 dólares. Pues entonces usted se ponga un poquito más. Cosa de que romper esa barrera. Pero no algo exagerado, ¿verdad? Para que no te desanimes. Esto te ayuda a buscar estrategias para ventas. Así que establece un ritmo de trabajo. El punto número 7 es presentarse como el asegurador. Yo pertenezco a tal compañía. Yo pertenezco a tal compañía. Eso es uno de los errores que cometemos los nuevos agentes. Punto número 8. No tener una visión empresarial. Tener la visión empresarial hace que te desarrolles un negocio. Es un paso más adelante, ¿verdad? Haces y vas gestionando que un negocio operes. A suponer, cuando te vas de vacaciones, pues ya ahí tienes el conocimiento y tienes los adelantos. Tienes mejores herramientas de trabajo. Una vez ya estás preparándote para desarrollar un negocio. Punto número 9. No gestionar la cartera de clientes y no gestionar la cartera de ventas. Esto puedes crearlo desde un archivo de Excel, ¿verdad? Dar seguimiento a los clientes. Muy importante. La gestión de las ventas de los prospectos tienes que administrarla y asesorarla para que no se te vayan en dos o tres meses. Entonces, los representantes, ¿verdad? Sabemos que mínimo debe estar un año porque viene lo que es el cashback. ¿Ok? Este programa avisa la cotización, cuando renovar, mira, hasta darle un toque en las fechas de cumpleaños de esas personas. Última y para mí, ¿verdad? Una de las más importantes. Es recomendable tener las diferentes licencias. Lo que le llamamos salud, incapacidad, vida y la que conocemos mucha gente como misceláneo, que está propiedad, auto, etc. Son diferentes porcientos de comisión. Sí. Pero debemos estar preparados para ser altamente cualificados. Recuerde, entre todos estos puntos, ¿verdad? Mientras más conocimientos, más negocios. Mientras más conocimientos, más negocios. Soy Zuanet Gómez. Estoy en Facebook como Seguros para Todos o Seguros PR. Estoy de Puerto Rico. Y mi WhatsApp es 939-226-5570. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en un próximo video. Thank you.